Música Mi voz echa ceniza bajo el viento Buscando mi suerte más allá de tus ojos me encuentro Música Recorriendo tardes desprendí los alientos del sol Recorriendo sueños acaricié la sombra que deja la noche La noche nos persigue una vez más Con sus manos hoy nos quiere involucrar En siniestros mundos Música Sigo tocándole al aire Sin avisarle al tiempo Que voy muy deprisa Sin saber lo que esconde más allá la brisa La brisa Hoy de nuevo nos ve amanecer Y en los jardines veo canciones correr Hacia lo infinito Música Música De nuevo respiré y volví a nacer De nuevo me perdí Y en tu piel Me encontré Música 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 Música